Ayer, entrando en asuntos urbanos de Tijuana, le dieron una buena repasada, bueno, desde el fin de semana, de hecho, en la zona este de Tijuana, ¿se acuerda cuando venían los primeros pronósticos de que va a llover? Desde entonces, la autoridad municipal empezó con un programa para rehabilitar los pluviales, quitarle la arena, quitarle sobre todo la basura, aquí no informé de ello. Pero en particular, desde el viernes, empezamos a anotar un operativo hacia el este de Tijuana, que buscaba levantar las llantas, estas llantas abandonadas que malamente dejan los vecinos por allá. Jorge Tsutsumi es el delegado de la presa e informa que se levantaron más de 12 mil llantas. La recolección de todo este gran número de 9500 llantas, pero se siguió, los vecinos de las colonias de alrededor que tenían llantas fueron y siguieron echando, siguieron echando, siguieron echando, y ahorita traemos casi alrededor de 12 mil llantas. Hoy día en la mañana, a las 8 de la mañana ya movimos maquinaria, ya empezaron a ir los contenedores y fueron casi 12 mil las que pudimos registrar que se juntaron. Y ese ha sido uno de los grandes reclamos que hacen los grupos ambientalistas, sobre todo el norte de la frontera, a Tijuana, de que malamente, malamente, tenemos todavía una permisividad patética por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno para el manejo de llantas. Para empezar, todavía, fíjense, somos el único estado, fíjense lo que le voy a decir, el único estado de México que permite la venta legal, entre comillas, de llantas usadas. Somos el único estado, en consecuencia, que tiene un problemón con drenajes tapados, pluviales llenos de porquería, producto de la mala disposición de estas llantas. Y la paradoja es, los llanteros que se dedican a la venta de llantas usadas, ¿por qué no son reconvenidos o como ocurre en otras, bueno, simplemente en el norte de la frontera, al momento de vender una llanta se cobra una cuota para la disposición final, el reciclado adecuado de estas llantas que son altamente contaminantes? ¿Por qué no lo hacemos? Es una actividad esto de las llantas usadas que tendríamos que ya estar erradicando, la verdad, de Baja California, producto de la evidencia contaminante que tenemos ahí en donde quiera. Bueno, son 12 mil llantas que espero el delegado Tsuzumi pueda vender ahí a la cementera de Ensenada o algo para recuperar los costos que implicaron en términos de retiro de este contaminante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!